3 Uruguay Sociedad Anónima representantes en nuestro país de English Electric Company limitada se asocia a otra expresión de la amistad de Gran Bretaña y Uruguay que es una tradición ininterrumpida que nos enorgullece. El solo anuncio de la llegada al Uruguay de los famosos Canberra, exponente magnífico de la moderna industria británica, provocó una expectativa que se puso de manifiesto en Carrasco y alrededores y a la que estos respondieron llegando de Río en el tiempo récord de dos horas y media. Como se ve, esta emotiva misión de las gloriosas Reales Fuerzas Aéreas por América Latina está destinada a la celebridad. Autoridades civiles y militares, el embajador inglés señor Howard, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Cuerpo Diplomático, tributan la bienvenida a la magnífica delegación. El vice mariscal del aire, Dermon Alexander Boyle, jefe del grupo número uno de la comandancia de bombarderos y expresión brillante de la aviación británica, es el primero en pisar tierra uruguaya. La radiotelefonía recoge instantes después su mensaje que rinde tributo a la amistad anglo-uruguaya. He aquí las famosas insignias de la brillante docena, como se llama la escuadrilla número 12, cuyo lema es siempre en vanguardia. Una feliz coincidencia dio a los Canberra la oportunidad de recibir al crucero canadiense, Ondario. En la secretaría de la Cancillería, el subsecretario de Relaciones, presenta los saludos oficiales a los miembros de la misión que encabeza el vice mariscal Boyle. La visita de los Canberra reveló el adelanto admirable de la industria británica, expuesta en este caso por la English Electric Company limitada, diseñadora y fabricante de los aviones, representada por DREC Uruguay Sociedad Anónima. Esta visita testimonia una vez más que grandes, sólidos e indestructibles, son los vínculos que unen a las dos democracias, Gran Bretaña y Uruguay.